Cumbia del Corazón Vuelvo al mar, tu reclinada, va fantasma sin gritar Arroyo, sangra en las nubes, reacciones de tu amor Sin altar, sin orificios, hoy te quiero ver saltar Step into the light and now you got this folding This is the way I like to live my life, I hear you skulking My soul repressed inside, the trigger culture ready, belly costed light Hold your place, the sickie, they displace I might be wrong but I got something to say Forward thinking, propositions nice, I hear the fighting of the San Francisco Get ready, get steady Cumbia del corazón Cumbia del corazón Cumbia Viento azul, pues sin madera, sin frontera, sin color Ey, no te tul, despierta el sueño, ciego enfrente del amor Odio blues, balas doradas, los abismos del dolor Sin amor, sin documentos, fugitivo del amor Y nunca lloraré por un amor de luz ligero El primero en el globo recorriendo el mundo entero Escucho vibraciones de las papas a Okinawa Las olas del rencor se van corriendo como el agua La noche en calle, corazón en luna llena Bailando por la arena con sirenas cartagenas Descifro mi temor como la luz de cifra huecos La cumbia del amor que va curando a mil enfermos Get ready, get ready, get ready, get steady Get ready, get steady Cumbia del Corazón 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 Cumbia del Corazón